Noventa y tres personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que una vez YouTube te recomiendan mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante, pero suscríbete al canal de aquí mi Fran porque aquí ya subo todas las versiones de Mandana y Moodlekin y más cosas, Bueno acabo de terminar ver la serie de Juan Garnizo desde el dios de todo o después de todo el día de Odai y la verdad me encantó, dejó un final abierto porque aún no sé qué pasó con el hijo de Odai, pero hice la lista de Mandana, Jaque Madera, Columbre con Juan Garnizo, sé que jugué desde esta serie, bueno empecemos con los personajes, bueno chicos lista de Mandana de después de todo el día de Odai, Odai, Cindy, Figueroa Renner, Dios Azul, Figueroa de Karina, Ferguicia y Viri, Enano, Señor Toño, Abul, Bulabla, Bruja, Los Tres Vándalos, Figura de Olivia y Martita, y Figura de Marquitos, y Detrás, y Figura de Kevin Y bueno chicos Esperemos la siguiente serie Que va a lanzar Juan Cornizo Aún no sé qué va a sacar Pero bueno Déjenme que termine de ver el directo Y ya se los digo en otro video Recuerden suscribirse a mi canal Y de Juan Cornizo En el próximo video Bye bye Chao Crash at my place Baby you're back Needs to say I keep a check